Hola, ¿cómo están? Me gustaría invitarlos a que estuvieran con nosotros en ese magnífico recinto que es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en el centro de nuestra gran capital, para que compartiéramos la Noche de Museos de Octubre. Tuve el privilegio, el gusto de construir, de escribir este libro que lleva por título Arqueólogos de Pantalla, 90 miradas cinematográficas al ser arqueológicos, en el que analizo 80 años de la cinematografía mundial, desde 1932 hasta el 2012, que fue el momento que decidí hacer un corte para poder entregar esta obra, para que sea revisada, para que sea analizada, para que sea criticada, que sea pensada. Y con ese motivo, tendremos el gusto de compartir una visita por la Sala Egipcia con el gran arqueólogo Gerardo Taber, y después de ello, disfrutar de una de las más maravillosas películas que se han filmado en nuestro mundo, La Rosa Púrpura del Cairo. Los esperamos miércoles 26 de octubre a las 18 horas. No se lo pierdan, será un gusto vernos y platicar sobre el cine mundial y la arqueología en el mundo. Muchísimas gracias.